¡Fuertes aplausos, Susa Eucaristía! ¡Que viva Susa Eucaristía! ¡Que viva Susa Eucaristía! ¡No les escucho, hermanos y hermanas! ¡Que viva Jesucristo Eucaristía! Corpus Christi es una fiesta de la Iglesia Católica, destinada a celebrar la Eucaristía. Su finalidad es proclamar y aumentar la fe de los católicos, en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento, la misma que se celebra solo en Cajamarca y Cusco. Como todos los años, o casi todos, pues se realizarán las actividades normales. Normalmente los tres días anteriores, al día 4, o sea el 1, 2, 3, tendremos un triduo, especialmente en tres parroquias, en San Pedro, en La Recoleta y en Guadalupe, donde se tendrá la exposición del Santísimo todo el día, con la celebración de la misa en la noche, a las 7 o las 8, y después de ahí pasará a la otra parroquia. El monseñor José Carmelo Martínez Lázaro manifestó sobre las actividades que se realizarán en esta fecha tan importante para los católicos. Asimismo, invitó a la población a participar de estas. Corpus Christi es eso, cuerpo de Cristo, la presencia de Jesucristo aquí en el mundo. No solamente estuvo unos años aquí en esta tierra, en Palestina, en Israel, sino que quiso quedarse para siempre con nosotros a través del bonito sacramento, el centro de nuestra fe que decía el Papa en mérito ahora, Benedicto XVI, quedarse para siempre, el centro de nuestra fe, el pan de la vida, el cuerpo de Cristo, y eso es lo que celebramos y eso es lo que queremos hacer e invitar a los hombres y mujeres de buena voluntad y especialmente cristianos y católicos, a ese encuentro con Dios a través del cuerpo de Cristo. ¡Gracias!